Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste lo siguiendo, lo llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón.